Yo soy John Bon Jovi. 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 No, siempre. No, no, no. Bon Jovi canta... ¿Quién sabe más de Bon Jovi aquí? ¿Ah? Bueno, ahora último, Bon Jovi no pasa... No, pero créeme, Christian, si no hay grupo. Si querés escuchar algo, no sé... Pero, ¿y en el disco quién lo canta? No, perdón. No, en el disco lo canta él, sino una cosa que no pueda cantarlo. Lo que pasa es que en vivo siempre pone una cosa de desgaste con ciertas teorías y mire. Si ahora sos coro... Si ahora sos coro... Ya, la pregunta es, ¿tú lo puedes cantar? ¿Por qué Bon Jovi sí canta esta parte cuando más joven? Sí. Tú estás interpretando por el look que veo del Bon Jovi más viejito, ahora de hora último, ¿cierto? Más para el 93 en realidad. Que está buenísimo el look, sí, está fantástico. Gracias. Pero, ¿por qué no me la cantaste, compadre? Y la podís cantar, ¿no? A ver. Listo, a ver. Eso era. Me la pusiste difícil. Sí. No va a montar en la argumentación de si lo canta o no lo canta. No, era un dato. Yo como corado digo que la canta y lo cantaste tú, que es lo que te pedía ahora yo, y lo cantaste vos, compadre. Y lo lograste ahí. Antes no estabas. Para mí eres Bon Jovi. Ok, gracias. Bon Jovi, aquí con nosotros esta noche, con un look perfecto. Te ves muy parecido y cuando te pones los anteojos también. Mucho más todavía. Sí, efectivamente, hay cosas que me recuerdan perfectamente a Bon Jovi. Pero me falta, me falta todavía focalizarte en la voz, limpiarla, me refiero a la imitación de la voz, limpiarla para que esté mucho más parecida. Pero también voy a creer en que vas a trabajar, porque sí está en la esencia. Entonces voy a votar que sí, que eres Bon Jovi. Bienvenido a la Academia. Bienvenido a la Academia. Bienvenido a Bon Jovi. A ver, yo vi durante todo el rato el parecido físico, la actitud y la voz. Aprovo el personaje, nada más. Bienvenido a la Academia Bon Jovi. Muchas gracias. Mira.